Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Macentoni Dominicano ya repito Y es el leyenda eléctrico Cosas que se van conociendo Pero lo que trato de decir es que es importantísimo que tomes nota en esta parte ¿Sí? Andrea Sí, vamos a tomarnos Aria, pero menos, tranquila No te sonriones Ya, ok Listo señores, ya para esta última parte Que netamente como les dije va a ser técnica La va a presentar una persona que la conozco Ya hace 30 años ¿No? Sí, toda la vida En realidad es mi hermano Ya muchos lo conocen y es más Nos parecemos bastante Desafortunadamente para algunas cosas No, mentira, en realidad es bueno Pero siempre es chévere No solo compartir diferentes proyectos con mi hermano Sino este Porque este nos ha permitido crecer No solo en el tema de negocios O económicos, sino como personas Es súper reconfortante para alguien Como yo, que soy su hermano mayor Que yo le enseñé pues a montar bicicleta Que él ahora me enseña a hacerse Súper loco, ¿no? Y eso es lo que me gusta de eso, ¿no? Porque él fue el que me invitó Él fue el que me habló de esto Se demoró poco en presentarme Demoró como cuatro horas Recién empezado, imagínate Pero él dijo algo que hoy por hoy Sigue siendo para mí algo muy claro, ¿no? Él me compartió su visión Él me dijo qué quería hacer conmigo Y a dónde íbamos a llegar Y las increíbles personas Que vamos a conocer en ese proceso Créanme que no se equivocó Porque día a día me doy cuenta que es así Así que les voy a pedir Que le demos un fuerte aplauso A mi hermano Renato Rebarola Las siete estrellas de la compañía Gracias, gracias Buenas noches Bueno, primero Felicitar a las personas que han salido En la primera parte A contar un poco Sus experiencias con el producto De hecho me ha sorprendido bastante El señor Wilder Mappy Y sobre todo Ronald, ¿no? Unas fuertes palmas por ahí Por favor El tema que les voy a comentar el día de hoy Es un poco respecto a desarrollar técnica Todos cuentan con una hoja y un lapicero Para ir tomando apuntes Excelente Si no tienes una hoja y un lapicero Te recomiendo, te sugiero Que le pidas a la persona que está a tu costado Porque esto te va a ayudar mucho De hecho cuando yo empecé Un poquito para que me conozcan Mi nombre es Renato Rebarola Soy ingeniero civil de profesión Soy egresado de la Universidad San Martín de Porres Tengo 29 años de edad Y la verdad es que Desde la universidad Me presentaban muchas redes de mercadeo Pero no entendía muy bien el sistema Y no estaba apto tampoco para escuchar muy bien Después de leer algunos libros De finanzas personales Me di cuenta que posiblemente Había una oportunidad detrás de esto Yo me he dedicado siempre a construir Y lo que me encantó de SRI es el momento de esta compañía De hecho los productos los fui conociendo Como les contó mi hermano después Por intermedio de mi papá Por un tema de salud de él Pero nosotros empezamos muy enfocados En desarrollar la oportunidad de negocio Cuando empezamos a desarrollar SRI Hace exactamente dos años El tema de técnica Ni tomar apuntes No teníamos nada claro en realidad No sabíamos que esto Podíamos desarrollarlo de una manera profesional Y te podía ser muy rentable En realidad lo desconocíamos Pensábamos como que era un part time Que lo podrías hacer Sin ningún tipo de educación adicional Y ahí estábamos un poco equivocados Por eso les recomiendo siempre Comprense un cuaderno Imagínense que esto es como llevar un diplomado O como llevar una maestría ¿Se han dado cuenta que los diplomados Y las maestrías Normalmente son dos veces por semana? ¿Sí? ¿Quiénes han llevado un diplomado acá en la sala? O unos cursos adicionales Normalmente son martes o jueves O son dos veces por semana en las noches ¿Y normalmente te compras un cuaderno? ¿Sí o no? Sí, es lo mismo Si tú lo desarrollas de una manera profesional Definitivamente SRI te va a pagar De una manera profesional Entonces Justo tomando las palabras Un poco de Alessandro Que está por acá Quiero que le den unas fuertes palmas Por favor Alessandro Riva Alessandro Riva Tenía en cuenta El tema del trabajo en equipo Yo cuando empecé a conocer Lo que eran las redes de mercadeo Ni siquiera me imaginaba Que tenía que haber un trabajo en equipo Atrás de todo esto Y eso es lo fundamental Si tú estás dispuesto a desarrollar esto De una manera profesional Tienes que darte cuenta de algo Que con las personas que estás iniciando Necesariamente o definitivamente No vas a continuar Pero tienes que estar dispuesto a ayudarlo siempre Tienes que imaginarte Que con las personas que se van uniendo a tu equipo Son parte de tu familia Tienes que estar dispuesto siempre a ayudar Entonces primero quiero darles Un fuerte aplauso a ustedes Por asistir el día de hoy Y darse el tiempo Para incrementar su mentalidad Y sobre todo su educación Unas palmas para ustedes Bueno El tema que voy a hacer Como entrenamiento el día de hoy Es una presentación efectiva De hecho cuando yo inicié con Joao Hace exactamente dos años Siempre yo les aconsejo a las personas Que recién inician En la oportunidad Es que se apoyen de la persona Que es su upline O que es el amigo Que los ha iniciado en la oportunidad En las primeras presentaciones No trates aún de hacerlo solo Trata de apoyarte Porque esto como lo mencioné Es un trabajo en equipo Ahora El tema de compartir el producto Para compartir el producto No necesitas hacer ningún tipo de presentación Es simplemente consumir el producto Frente a la gente Entonces lo que yo siempre te recomiendo Es que lleves un sobre de Axel O un sobre de café en tus bolsillos Eso va a ayudarte muchísimo A posicionar la marca Si ustedes se han dado cuenta En su oficina virtual También pueden comprar shakers Eso es vital Para que tu negocio crezca Porque si tú estás consumiendo El producto frente a la gente La gente siempre te pregunta Y ahí empieza prácticamente Te están pidiendo una presentación Pero bueno Primero Los primeros pasos Que yo siempre le doy como tips A las personas Que están iniciando En sus presentaciones Es que Te des cuenta Que acá vas a compartir Una oportunidad A las personas Para que puedan generar Ingresos adicionales A su trabajo Entonces Lo que les recomiendo Es lo siguiente Primero enfóquense En saber Qué es lo que puede necesitar Esa persona O cómo Sri Los puede beneficiar Mejor dicho Traten de conectar Con esa persona Porque No es simplemente Sentarse Abrir un catálogo Y hacer de un vendedor Eso no se trata Lo que se trata Es compartir Una oportunidad de salud O de ingresos adicionales Que te van a ayudar En el día a día Entonces Si no conectas No presentes Es mi recomendación Entonces ¿Cómo vas a conectar? Muy sencillo A ver un ratito Ya Primero Tomen nota De estas De estas tres letras Que es muy importante A D A Analiza Detecta Adapta ¿Qué es lo que sucede? Cuando a veces Queremos presentar La oportunidad Simplemente Nos sentamos Sacamos Nuestra hoja de blog ¿A quiénes les ha pasado Que en sus primeras presentaciones Se sientan Sacan su hoja de blog Y de frente Están hablando Del respaldo De los productos ¿A quiénes? Levanten la mano Por favor A muchos ¿Sí o no? Incluido definitivamente A mí Me pasó muchas veces Y lo traté De corregir En el tiempo Entonces Lo que yo te recomiendo Es primero Que analices Detectes Y te adaptes ¿Qué te quiero decir con esto? Un poco analiza La necesidad De tu amigo Si tú lo estás invitando Posiblemente Puede hacer Por un tema de salud O posiblemente Sea para darle Una oportunidad Para que él genere Ingresos adicionales ¿Sí o no? Entonces Identifica primero eso Segundo Después De haber analizado Detectado su necesidad Y haberte adaptado a ello Lo que tú vas a hacer Es arrancar ¿Cómo? Lo principal Es que tú entiendas Que La gente O mejor dicho La gente va a recibir Bien la oportunidad Porque lo fundamental Es tu inicio Y el fin En una presentación Normalmente Que puede durar Entre 20 a 25 minutos Lo que más importa Es el inicio Y es el fin Los primeros 3 minutos Y los últimos 3 minutos Lo del medio Es pregunta y respuesta Entonces Tú lo que te tienes que enfocar Es un poco en romper el hielo Pero Renato ¿Cómo rompo el hielo Si soy nuevo? Yo no entiendo eso Tomen nota De esas 4 letras Que se llaman FORM ¿Qué significa FORM? Lo que tú tienes que hacer Es conversar con la persona Y preguntarle un poco De su familia Su ocupación En qué En qué se divierte Su recreación Y sobre todo Para dónde va a llegar El mensaje FORM Es muy importante Para iniciar A romper el hielo Recuerden Familia Ocupación Recreación Y el mensaje Si tú empiezas A conectar Con la persona Preguntándole Oye Henry ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo va la salud? Ay, comiendo un poquito de más Entonces ¿Qué es lo que me está diciendo? Mi familia necesita Un poco de salud Oye, cuéntame Henry ¿Qué estás haciendo Después de tu trabajo? ¿Estás llevando algún curso? ¿Algún diplomado? ¿Alguna maestría? No, la verdad Es que salgo de mi trabajo Me voy a ver a mi novia O estoy con mi hija ¿Ves? Estás detectando Los tiempos libres ¿No? Entonces Eso te va a ayudar A ir conectando Con la presentación Segundo Cuando tú te diste cuenta Que estás haciendo forums O sea, mejor dicho Que estás preguntándole Cosas muy habituales A tu amigo Te vas a ir dando cuenta Que conectas con él Conectas con la necesidad Y la oportunidad Se va a conectar con él ¿Cómo? Primero Entiende que hay Tres tipos de presentaciones La más básica Y la más sencilla La cual yo les recomiendo Que siempre inicien Para que ustedes aprendan Es el one to one ¿Qué es un one to one? Es simplemente Presentarle La oportunidad A uno de tus amigos Posiblemente Los más cercanos En un café En las oficinas De Sri ¿No? En un lugar apropiado Donde yo te recomiendo Que es un lugar apropiado Que no tengan Tantos distractores Que no haya Tantas Tantas personas Caminando Segundo Que no hayan bebés No, Mati Que no hayan bebés Entonces Por ahí Si es que alguien Te está ayudando En tu casa Para tener a tu bebé O para distraerlo O para sacarla a pasear Es muy importante Que coordines eso Porque recuerda algo ¿No? Tú necesitas la atención De esa persona Para que después Tome una decisión Entonces normalmente Con bebés O con mascotas Tú no puedes controlar nada Entonces Te recomiendo Que un poco Te ubiques en el tema Del escenario Y este Y sobre todo No te demores tanto ¿A cuántas personas Acá en la sala Les ha pasado Que después De presentar la oportunidad Su amigo Les ha dicho No tengo tiempo ¿A muchos? Sí Bueno Cuando las personas Te responden Hoy ¿Sabes qué? Renato La verdad Es que no tengo Mucho tiempo Para desarrollar esto Es porque tú Te has demorado Más de 30 minutos En comentarle Esta oportunidad Trata de medir Tus tiempos Porque lo que se mide Se mejora Entonces Si tú Al momento De que te estás reuniendo Con tu amigo Rompes el hielo En 5 minutos Le presentas La oportunidad En unos 20 minutos Y estás desarrollando El cierre Después de unos 10 minutos Te das cuenta Que prácticamente En tus horarios De almuerzo Si es que tienes Un trabajo fijo Lo puedes hacer Porque esto Lo puedes compartir En 20 o 30 minutos Explicándole De una manera sencilla Y natural Entonces Ese es un one to one Yo le recomiendo A las personas Que empiecen así Si es que eres Una persona nueva Te recomiendo Que la persona Que te está ayudando A presentar Lo grabes Obviamente No Me ha pasado Que yo le dije A una persona Que es nueva Oye Grábame Cuando esté presentando Y empezó a filmarlo Ya no No hagas eso Porque asustas También a A tu amigo El invitado Lo que te recomiendo Que hagas Es que agarres Tu celular Lo pongas En audio Grabar audio Y lo voltees Y lo dejes Al costado De una mesa ¿Qué te va a ayudar Eso? En lo que te va a ayudar Es que después De que tú has grabado Esa presentación Tú la vas a escuchar Posiblemente En las noches Y después Y después Vas a adaptar A tu propia presentación Tu propio estilo Al fin y al cabo Tú te vas a dar cuenta Que de las distintas personas Que desarrollamos Redes de mercadeo Cada uno tiene Un estilo distinto Entonces trata De formar Tu propio estilo De presentación Pero sigue El esquema La segunda La segunda manera De hacer una presentación Efectiva Es un home meeting O una reunión En casa Yo prefiero Que las personas Lo llamen De una manera natural Reunión en casa Porque a veces Cuando uno dice Home meeting No te ubicas muy bien Entonces En cambio Una reunión en casa Es más sencillo ¿Cómo puedes hacer Una invitación efectiva Para una reunión en casa? No te compliques Haz las mismas invitaciones Que haces con tus amigos Para tomarte un café O para reunirte Para chisposear Cualquier cosa Que ha pasado en la semana Entonces Ese es importante Segundo Que en un home meeting Es vital Que tú tengas productos Siempre En cualquiera En los tres eventos Producto En los bolsillos Recuerda Lo que puede tocar Lo que puede tocar Tú lo vas a poder Transmitir Porque si tú simplemente Lo estás presentando En una hoja Es mucho más complicado Pero si tú sacas Un sobre de Excel Y le dices Mira, ¿sabes qué? Estoy consumiendo Este producto Que me está ayudando En tal y en tal Con un beneficio Y el resultado Es mucho más sencillo Ahora En el home meeting Obviamente Cero bebés Cero mascotas ¿No? No traten Ha habido también casos De algunas personas Que por error nuestro También Han colocado bocaditos En las mesas Nos ha pasado Entonces Olvídate Cero comida Enfócate En consumir los productos De la compañía Y obviamente Compartirlos Por ejemplo Llegan tus amigos Y le dicen Chicos ¿Qué desean? ¿Un jugo o un café? Y la gente te va a responder Oye, quiero jugo Los que te dicen jugo Ámalo aquí Y los que te dicen café 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 rice Entonces ya están degustando De una manera natural Los productos Y ahí empieza la presentación Que ahorita Un poco les voy a hacer Una reseña La tercera manera Es una presentación Masiva ¿A qué le llamamos Una presentación masiva? Estamos haciendo eventos Todos los días martes A las 7 y 30 pm En este mismo salón Yo les recomiendo Que se apalanquen Mucho de estos eventos ¿Por qué? Porque personas De altos resultados Presentan la oportunidad Entonces Lo que tú puedes hacer Si es que a tu amigo Ya le presentaste En este evento O en tu casa Lo que tú puedes hacer Es conectarlo Con más personas En un evento masivo Como este Le presentas a Mauricio Le presentas a Joao Le presentas a Henry A Mirtha A Marce Etcétera Entonces Las historias Van a ir ayudando A que esa persona Tome una decisión Tercero Miren Para hacer una presentación efectiva Te recomiendo Que siempre tengas herramientas ¿Cuáles son las herramientas? Pongan ahí Herramientas Dos puntos Una laptop Un celular O una tablet Mientras más visual sea Va a ser mejor Segundo Tus hojas de presentaciones Son vitales Para cuando tú inicias Ejemplo Las hojas de blog Que ya tenemos Predeterminadas Con el respaldo De la compañía Con los productos Y con el plan de pagos Eso te va a ayudar Para que tú hagas La presentación Tercero En un shaker Porque si tú Llegas a la presentación Con un shaker Consumiendo un Excel Tu amigo Se da a dar cuenta Que es una manera Muy natural Que lo estás posicionando Y obviamente Siempre consume Producto Y comparte El producto Si tú logras Que tu amigo En la presentación Está consumiendo El producto El 30% Del cierre Ya lo tienes avanzado Entonces asegúrate De que tu amigo Consume el producto En la presentación Después Cuando tú Haces una presentación Con Con el producto Lo que tú tienes Que entender Y hacer llegar A la persona Es que Los productos Que tiene nuestra compañía Son productos Que ya compramos En Wow Metro Plaza Bea O en cualquier mercado Pero de altísima calidad ¿Ok? Entonces Las personas Normalmente De desayuno Que consumen O consumen jugo O consumen café ¿No? Siempre O no consumen nada Hay personas que te dicen No, la verdad Es que no tengo tiempo Para tomar desayuno Salgo muy rápido A mi trabajo Por ejemplo Yo cuando construí Para la Universidad San Martín A las 7 y cuarto Iniciaba el trabajo ¿No? Y no hay hora de salida ¿No? Porque para los ingenieros En obra No hay hora de salida ¿Pero qué pasaba? Mi sistema de alimentación Era muy malo En la mañana No tomaba desayuno Pero comía cualquier cosa En todo el día Ahora Las personas que te dicen No, la verdad Es que no tomo desayuno Lo que te están diciendo es Oye, necesito algo rápido Para satisfacer esa necesidad Entonces Le puedes hablar de la CHIF Las personas que te dicen No, mira Sabes que yo de desayuno Tomo un jugo O tomo un café Le hablas del producto Que él te está diciendo Recuerda que la palabra Que va a conectar A la presentación Es el desayuno Oye, Pepe ¿Qué estás tomando de desayuno? Si él me dice Por ejemplo ¿No? Como era el caso De Renato Bryson Que Renato ¿Qué tomas de desayuno? Antes de sería Una empanada Y una vaciosa ¿Tú crees que sinceramente A Renato Bryson Le interesaba Que yo le hable de Chopra? No Simplemente hablarle De algunos productos Obviamente Que pueden beneficiar Su salud Pero conectarlo rápidamente A la oportunidad de negocio Entonces ¿Cómo presentar La oportunidad Del plan de pagos? Sencillo La palabra que va a conectar De los productos Al plan de pagos Es la siguiente Mapi ¿Te has dado cuenta Que ya consumes jugos En la mañana Que me comentaste En tu desayuno? Sí Mapi ¿Sabes qué? Yo también consumo Jugos en la mañana Pero como vivo solo Me lo compro a tres cuadras Me cuesta Siete soles cincuenta Ocho soles un surtido Ah, mira tú Yo me di cuenta Que lo único que iba a hacer Era reemplazar El jugo Que consumía en la calle Y ahora consumo Estas botellas de Amalaki Que me han ayudado A aliviar mi gastritis Y la rinitis Bien complicada Que tenía Y simplemente Por consumirlo Y recomendarlo Puedo generar ingresos Y ella me pregunta ¿Qué? ¿Y cómo es ese sistema? Cuando ella me pregunta ¿Cómo es el sistema de negocio? Yo se lo explico Muy sencillo En una hoja En blanco Siempre apoyado Con mi hoja de blog Ahora ¿Cómo lo explico? Contando una historia Le digo Mira Mapi De hecho Empecé a consumir Los productos de Shree Y un primo Que vive en Estados Unidos Me preguntó Que estaba tomando Y simplemente Le mandé un link Porque tenemos Una plataforma virtual Aparte Una aplicación En nuestro celular Y cuando él empezó A consumir los productos Yo empecé a generar ingresos ¿Por qué? Porque yo me encuentro En la parte De que soy un promotor De la marca Por consumir Los productos Y por referirlos Genero ingresos Ahora Como la compañía Está de aniversario Tenemos una comisión Buenísima Que es el 30% Si tú inicias Comprando productos Una sola vez En tu vida Por un paquete Por el paquete mayor Que es lo único Que vas a hacer Es reemplazar productos Durante los próximos Tres meses Que vienen en adelante Solo vas a consumir Los productos de Shree Ya no vas a comprar Afuera En un supermercado Y por consumirlos Después Vas a poder generar Ingresos Desde el día uno Ahora También hay una opción Que es un paquete individual Que te va a ayudar A ti O a tu familia Pero por menos tiempo Y vas a tener Un porcentaje de comisión Del 15% Ahora A lo largo del tiempo Pepe Cuando tú estés Consumiendo los productos Y refiriéndolos Por un link O persona a persona Tú vas a ir Construyendo una red En esa red Van a catalogarte Por rangos Como en cualquier red De mercadeo Definitivamente Cuando yo me di cuenta Que esta red de mercadeo Pagaba tan bien Uy, perdón Se movió Ahí está Perdón Unas palmas Por favor Entonces Le explico el tema De los rangos De una manera muy sencilla Una estrella Cuatro estrellas Siete estrellas Diez estrellas Y le pongo Montos referenciales Lo más importante No es la información Sino tu historia Que le digas La verdad A tu amigo Y que le digas Oye, mira ¿Sabes qué? Voy haciendo 150 dólares Tengo dos meses He referido A tres personas Y me siento Increíble Con los productos Si tú lo dices Con actitud Ya está No necesitas crear Algo que no es real Tienes que ser genuino Después de ello Lo que te vas a dar cuenta Es que tu amigo Se va a ir interesando Y te va a preguntar Oye, ¿y cómo Puedo ir construyendo Mi red? Si tú gustas Puedes explicárselo En la misma hoja Cómo él puede Construir su red De mercadeo Consumiendo los productos Y refiriéndolos A las personas Más cercanas Y lo que yo hago Es lo siguiente Le digo Mira, ¿sabes qué, Lucho? Yo invité a mi hermano Y invité a uno De mis mejores amigos Rodolfo Pedemonte Cinco estrellas De la compañía Unas palmas para él Por favor, les salió Cuando yo invité a ellos dos A la compañía Me pagó el 30% Entonces 300 dólares Más 300 dólares Por referir a ellos dos Para que se unan al equipo Y había generado 600 dólares Adicional a ello La compañía Tiene un bono interesante Que se llama Un bono estrella De 200 dólares Cuando yo ayude a ellos A que repitan Lo mismo que yo hice Generé un bono De 400 dólares Y aparte un bono de equipo Mira, definitivamente Pepe Yo me di cuenta Que dos personas Tranquilamente Podían yo iniciar Recomendándolo Si o no Todos tenemos hermanos Primos Mejores amigos ¿Sí? Entonces eso fue lo que me gustó Yo vi una oportunidad En armar una red de mercadeo Posiblemente no lo iba a hacer De forma inmediata Pero con el tiempo Ahora Es muy importante Cuando tú estás terminando Hacer la presentación Que tú Llenes los datos En tu plataforma Que tú Para eso tú vas a usar Tu tablet Tu celular O una laptop Si tú no estás yendo Preparado para cerrar Realmente estás yendo A perder tu tiempo Tú tienes que ir preparado A hacer un cierre Entonces Te recomiendo Que utilices tu laptop Y cuando termine la explicación Le hagas las preguntas de cierre ¿Cuáles son las preguntas de cierre? Voy a hacerlo muy sencillo Terminé de explicarte Mira, ¿sabes qué Juanita? La verdad es que los productos Me encantaron Pero me encantó más el billete Yo empecé hace exactamente dos años Ahorita tengo el rango de siete estrellas Y cuéntame Juanita ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención De lo que te he explicado? ¿El tema del producto? ¿O que por consumirlo y recomendarlo También te pague? Primera pregunta ¿El producto? ¿O el negocio? Pero lo dices a tu manera Después de que esa persona Te respondió la primera pregunta Tú Le preguntas La segunda Y le dices Mira, ¿sabes qué Juanita? Excelente Te gustaron ambas cosas ¿Te gustaría a ti iniciar ganando el 15? ¿O el 30%? Sonríes Y listo Lo que te voy a decir Juanita Es mira, ¿sabes qué? La verdad es que me gustaría Ganar el 30% Pero Podría iniciar con el 15 Buenazo Juanita Te voy a mostrar Qué productos vienen En un paquete Para que tú ganes el 15% Abro mi laptop Lleno los datos Y listo Le digo a Juanita Juanita ¿Tú cómo haces tus compras normalmente en cualquier lugar? ¿Con una tarjeta de crédito? ¿O con una tarjeta de débito? Y listo Ella me responde Pero es importante Que tú tengas tu tarjeta Y le muestres a tu amigo Cómo iniciaste Si tú le muestras a él Cómo iniciaste Sacando tu tarjeta Tu efectividad Se suma al 80% Si tú no sacas tu tarjeta Simplemente le estás diciendo que lo saque Va a ser un poco más complicado Según Tercero Para ir terminando Yo les recomiendo algo Siempre en las noches Practiquen un poco El tema de sus presentaciones Pero ¿Cómo van a practicar El tema de sus presentaciones? Grabándose Hay personas que a veces Queremos iniciar con todo Y hacer nuestras propias presentaciones Nosotros solos Y también nos caemos Y algunos pocos Nos separan Y ya Y ahí quedó Pero lo que yo te recomiendo Es que te grabes Cuando tú grabas tu presentación Tú te puedes escuchar en la noche Y saber los errores Que estás teniendo Por eso En un inicio Te recomiendo que lo hagas Con la persona que te está ayudando Miren Al fin y al cabo Esto simplemente es crear un hábito Si tú creas un hábito De hacer unas presentaciones Más o menos Una al día Tranquilamente Después de 15 presentaciones Lo vas a hacer excelente Te lo aseguro Gustavo Y mira como Motiv Yo te lo dije Te quedé suerte Por eso Tú sabes que Lo mejor que suene la voz ¡Suscríbete al canal!